Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Oftalmológica de la Selva. Los médicos oftalmólogos más destacados del Perú. Separa tu cita por teléfono. Caja Trujillo tiene para ti créditos con cuotas insuperables y tasas preferenciales. Caja Trujillo crece con nosotros. Covidiotas a granel el fin de semana en discoteca Cerval. El pasado viernes fue clausurada definitivamente por la Municipalidad de Kakatachi. Pero se rieron de la medida y el sábado volvieron a reabrirla. El mismo día, serenos y policía de Morales volvieron a intervenir. Asistentes huyeron y se escondieron en huertas vecinas. Pobladores les sacaron a palazos de sus propiedades. Ayer domingo, Poder Judicial determinó nueve meses de prisión preventiva para 29 personas que intentaron invadir un terreno de propiedad del gobierno regional de San Martín, ubicado en la banda de Chilcayo. Juez consideró presunto delito contra el patrimonio y la modalidad de usurpación y daños en el área de conservación y zona intangible. Joven de 20 años denunció a sujetos que estarían utilizando el nombre de la agencia de modelos, el Ipting Model, para pedir fotos desnudas a jóvenes que desean ser parte del modelaje y luego chantajearlas. Ante el cierre del cementerio general de Tarapoto, en el día de todas las madres, pobladores asistieron el sábado al Campo Santo para visitar a sus seres queridos. Con flores y globos, adornaron las tumbas de sus madres queridas que se adelantaron. Un vehículo rutero de la empresa de transportes Tocache Express se incendió el pasado sábado. El hecho sucedió en la carretera Fernando Belaún de Terrizur, altura de la localidad de Picota, luego que la unidad sufriera un despiste. Madre de familia pide justicia por sus hijos. Se trata de un adolescente de 16 años que murió cuando le transplantaban una médula ósea que su hermanito de 14 le donó. Este último ahora está internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Niño en Lima, en coma. Hoy arribaron al Hospital de Salud de Tarapoto médicos y enfermeros del Hospital Perú para reforzar trabajo contra la COVID-19. Clausuran restaurantes por insalubridad y felicitan a otros locales por cumplir normas de salud de manera estricta. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Oftalmológica de la Selva. Saca tu cita por teléfono. Caja Trujillo tiene para ti créditos con cuotas insuperables y tasas preferenciales. Caja Trujillo crece con nosotros. Caja Trujillo tiene para ti créditos con cuotas insuperables y tasas preferenciales. Caja Trujillo tiene para ti créditos con cuotas insuperables y tasas preferenciales.